Mira atrás, lo que has logrado conseguir, por tanto tantísimo luchar, por tu perseverancia existir, por no abandonar, dime que se siente cuando cuatrocientas mil, pero yo me hace siente de modo igual, por tanto tantísimo luchar sin que pensarás. Bienvenidos al canal de Álvaro Reyes donde estar mal, no se preocupa porque las leyes de la naturaleza del ser humano, aquí se borden la mala autoestima, ya son cosas del pasado, y aprenderás, te acostarás sabiendo mucho más, y al menos yo te lo digo siempre en primera persona, te escaparás, te acercarás a las chicas que más, quieres dedicarle palabras aunque luego te acojonan, y seguirás, compartirás, también te llegarán, palabras que te llenan y que te hacen empezar de cero, con Álvaro Reyes yo no te exagero, muchísimos cambiaron positivamente, pero no puedes confiarte ni abandonar esta práctica, aunque es obvio que es difícil cambiar lo que va de fábrica, hemos ido por la calle y he flipado con los detalles de la gente que agradece sus consejos y su táctica. Mira atrás, lo que has logrado conseguir, por tan, tan, tantísimo luchar, por tu perseverancia existir, por no abandonar. Este especial, es para más de 400.000 personas porque siempre estás, por tan, tan, tantísimo luchar sin que pensarán. No solamente ustedes han aprendido, él también tiene experiencias de las que se ha arrepentido, pero claro, los errores a veces no es nada malo, si sirven de experiencia nos nacimos enseñados. Y ya sé que a veces no es todo lo que parece, aunque carecen de lo que realmente ofrece, Álvaro Reyes describe lo que favorece, yo te conozco y la honestidad y el respeto es la cosa que siempre florece, muchos lo malinterpretan pero se equivocan, habrá muchos tipos de mentes. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Reyes y quiero agradeceros a todos y cada uno de vosotros estar aquí hoy. ¿Quién pensaba que íbamos a ser 400.000? ¿Quién? Pues ahora vamos a por más. Mira atrás lo que has logrado conseguir, por tan, tan, tantísimo luchar, por tu perseverancia existir, por no abandonar. Dime qué se siente cuando 400.000 personas se sienten de modo igual, por tan, tan, tantísimo luchar sin que pensarán. Tuve un pasado, la verdad bastante malo, en cuanto al amor sin dolor fue rechazado, gracias al esfuerzo, la constancia y el estudio, hoy en día te diría que casi todo ha cambiado. En conclusión, por alusión, apúntate esta descripción, levántate con fuerzas cada vez cada mañana, escúchale a tu corazón o dale el play a esta canción. Tú eres la suma de las cinco personas más cercanas. Acestarte, quererte y valorarte, son los principios, la base o es lo más importante. Te permite alcanzar una confianza única, natural y duradera y notarlo al instante. No te compares con los que crees que son mejor que tú, porque tu agobio hasta puede llevarte a la rendición. Mátelo como si esto fuera un tema tabú, pero aprende de ellos y saca tu mejor versión. Bien, ha llegado mi momento, quiero daros las gracias por escuchar mis pensamientos. Confianza en vuestro viaje, atención en lo que haces, es la mejor manera de sacar todo el talento. Cuida tu vida, tu cuerpo y tu mente, vive el momento con tu gente, lo importante es ser presente. Supera tus miedos, alcanza tu mejor versión, todo es evolución, dando paso siempre al frente.